César Clement, producción, ahí tenemos imágenes en este preciso instante, porque usted hablaba de descontracturarnos, y vamos a descontracturarnos, porque esto es una verdadera fiesta, vamos a invitar a toda la gente de la provincia de Entre Ríos a donde llega Canal 6, porque se viene Alejandro y lo vamos a decir como si estuviéramos en el escenario. Dale, tíralo, tíralo. Así nos contratan algún día, ¿viste? Tíralo, dale. El Festival Oro Verde canta y baila para todo Entre Ríos. Señor Intendente, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un saludo muy importante para la audiencia también. Viene Walter y como anexo yo, digamos, capaz que con 2.000 arreglamos, Intendente. Claro, es decir, yo le hago la segunda, dirían los chicos. Estamos en oferta, Intendente, acuérdense de nosotros. ¿Qué momento que le hago vivir, pobre Intendente? ¿No sabe si reírse o salir corriendo? Esto no es una cámara oculta. Claro, esto de Intendente, como lo decía Alejandro recién, es un programa dentro de la formalidad, pero descontracturado también, donde nos gusta hablar de distintos temas, nos gusta hablar de lo positivo que tiene, y esto realmente es una linda invitación para la gente. Cuéntenos cómo van los preparativos. Bueno, la verdad, como decía, una linda propuesta para la gente. Los preparativos vienen bien, ya nos estarían quedando dos semanas. La verdad que se pensó mucho en la situación que estábamos económica, que pasamos todo a nivel provincial y nacional, si hacíamos el evento, pero como un evento totalmente social, destinado para las instituciones locales, y obviamente para la gente vecina y local decidimos hacerla y con un costo de la entrada prácticamente gratis. Tiene un valor que es un alimento no perecedero y útil a escolares, pero accesible para todos. Muy bien. Esto se va a desarrollar el 10 de febrero, Intendente, ¿no? Exactamente, el sábado 10 de febrero. Veníamos con una edición anterior que habíamos hecho dos noches, con números artísticos nacionales, pero bueno, lamentablemente por la situación que atravesamos, van a ser todos músicos regionales. La verdad que también uno dice regionales, pero son de renombre nacional los músicos que tenemos. Muy bien. Y sobre todo esta posibilidad, sabemos de que los artistas locales, y los artistas de la provincia de Entre Ríos son los que siempre están apoyando estas iniciativas, cuando hay que realizar algún evento solidario, o como fue el pasado, este pasado fin de semana, por ejemplo, Todos por Milagros, aquí en la localidad de Racedo, muchos artistas y sonidistas estuvieron colaborando, ellos siempre están, y está bueno darle esta posibilidad también. Para que nos comente un poco, Intendente, ¿a qué hora va a dar comienzo el lugar del predio? ¿Dónde va a ser? Bueno, nosotros tenemos un predio que es un multievento prácticamente, que es un anfiteatro natural y que está al costado del Polideportivo, en calle Los Tordos y Los Sauces de la localidad. Es un lugar que año a año en cada evento lo venimos mejorando, que ya está destinado exclusivamente para esta clase de evento, tiene unas dragas como tribuna naturales, la verdad que es un lindo lugar. El comienzo del evento va a ser, la gente está citada a 20, 30, pero nosotros sabemos que hasta que no oscurece bien la gente no llega, así que a partir de las 21 horas comenzaremos con el ballet municipal, bueno, después con los demás artistas. Esperemos que el tiempo nos acompañe, porque es un lugar a cielo abierto. Bueno, ojalá tengamos un día como lo que estamos atravesando, ¿no? Sería fantástico. Sí, totalmente. Es lo que uno tiene, que va mirando el pronóstico día a día, más que nada, para ver cómo llega ese fin de semana, lo que hemos visto que nos va a acompañar el tiempo, que es lo que mayor pretendemos para que... Es difícil después reorganizar un evento, así que apostamos a que nos acompañe el tiempo ese día. Bueno, digo, por allí una de las actividades convocantes, usted decía allí, a ver, el espíritu está, más allá de que si hay números nacionales o no, que por supuesto es una realidad, traen su público también, y en cuanto a calidad sonora, todo lo que se está ofreciendo en la cartelera es muy bueno también, y bien variado también, ¿no? Sí, muy variado lo que es. Nosotros pensamos siempre para que la familia disfrute, para que la gente baile. Como vos decís, de los números artísticos, que no hay nacionales, yo creo que los regionales son nacionales, los que tenemos son muy conocidos, y la verdad que son excelentes artistas. Tenemos dos grupos que están conformados por gente local, que es los BDN de Tich y Sembrando Chamamé, que tenemos cumbia, tenemos chamarrita, y tenemos el valet folclórico local, así que es bastante variado, con una gran oferta gastronómica también, comida que están a cargo de las instituciones, nosotros cada evento que hacemos, le otorgamos a cada institución un gazebo, una carpa para que ellos puedan vender la comida, de esa forma ellos van juntando la parte económica para ir solicitando gastos en todo el año. Es la forma que tenemos de trabajar siempre desde Oro Verde, en colaborar y hacer la fiesta en conjunto con todas las instituciones. Porque hay que entender esto, ¿no? De que un evento de esta magnitud por allí también vuelca a la ciudad, indirectamente, o directamente en este caso en instituciones, pero también, digo, el kiosco de barrio a comprar algo, alguna cosita, los artesanos, la gente allí del pueblo, digo, todo se moviliza, se motoriza, y viene dinero de la localidad, por supuesto, pero también de otras localidades que se acercan allí, como dinero fresco, digamos, de alguna manera, incentiva esto, ¿no? Sí, totalmente. Como vos decís, ingresa gente a la ciudad, vienen visitantes de muchas localidades, desde Paraná también, la gente consume y le gusta consumir lo que es los eventos de la ciudad, nosotros tenemos, como vos nombrabas, los artesanos y microemprendedores, que también ellos pueden exponer su feria, y, bueno, hay muchos de ellos que viven y se sustentan a través del trabajo manual y artesanal que hacen, y esta clase de evento es una oportunidad extra para ellos. Intendente, también consultarle, porque seguramente, bueno, recién terminando este primer mes de este 2024, con muchos proyectos, muchos trabajos también en la localidad, ¿cómo comenzó este arranque de año para usted y todo su equipo? Creo que estamos. Ahora sí, ¿ahí me escucha, Intendente? Hemos perdido el contacto con el Intendente José Clemente, de la localidad de Oro Verde, bueno, hablábamos de los preparativos para este festival de Oro Verde Canta, a ver si nos escucha, Intendente. A ver, a ver. Parece que hemos perdido... Ahora sí, ahora sí. Perdón, no sé si escuchó la pregunta, si no se la reitero, ¿no? ¿Cómo arrancó este 2024 usted, todo su equipo, con distintos proyectos, trabajos en la localidad? Bueno, me imagino, ¿no?, entre todo lo que se puede, viendo los recursos que tiene el municipio, para poder seguir adelante y dándole el bienestar al vecino. Sí, totalmente arrancamos. Bueno, yo ya venía en gestión, acompañando a lo que era el Intendente anterior, en una de las secretarías. tenía conocimiento de cómo funcionaba el municipio. Obviamente tenemos un desafío distinto ahora, tenemos un gobierno provincial diferente y un nacional también diferente, con otros contextos económicos distintos, pero siempre hay que rescatar que los intendentes que han pasado por este municipio han mantenido siempre el arca municipal y las cuentas al día. Un municipio que no tiene deuda, que no tiene crédito, siempre trabaja con un fondo común, pensando en el mañana. Así que podemos llevar adelante la gestión por varios meses, estamos muy tranquilos. y la gente acá también colabora con lo que es los impuestos. Así que estamos tranquilos en eso, tampoco estamos para descuidar lo que es el gasto municipal, el gasto público, pero sí estamos con una tranquilidad en lo económico. Después, obviamente, cada intendente viene con su impronta. Hemos realizado dos cambios en la parte de cultura, deporte, en la parte de obras públicas. Yo creo que son cambios necesarios que hacen a la metodología de trabajo para llegar de una mejor forma al vecino con otras ideas. Muy bien, intendente, agradecerle por este contacto, muchos éxitos, y bueno, seguramente vamos a estar siguiendo de cerca todos los acontecimientos que tenga la localidad y sobre todo también todo lo que se refiere a este festival. Así que los mejores éxitos y que el clima acompañe, que es lo importante, porque la gente ya conoce cómo trabajan ustedes, así que simplemente acompañarlos de esta manera como medios de comunicación. Muchísimas gracias. Como decía, gracias por acompañarnos a través de esta forma de difundir. Para nosotros es sumamente importante. Y bueno, esperemos, como bien decía, de que el tiempo nos acompañe para que sea una linda fiesta y una fiesta regional de la zona. Muy bien, y muchas gracias, intendente. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. El intendente de la localidad de Oro Verde, como nosotros, Alejandro, con el mate, estaba... se puede trabajar y maté por medio. Me parece muy bien. Así debe, así debe... Debe... Debe ser. Si hay otra temperatura.